¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acabando este año, aunque hagas lo que hagas, esto es un vídeo que puedes verlo en cualquier momento. Bueno, me preguntáis también a menudo cómo saber si hay negocio en un nicho concreto o en un área concreta en Internet. Google nos lo da todo hecho. No solamente podéis mirar en Google Trends las tendencias y también poder mirar en Google Planificador de Palabras las búsquedas concretas de cada tema, sino que también hay una herramienta que es gratuita que es Google Ad Reviews. Si ponéis Ad, que es el diminutivo de Advertising Reviews en Google, os hacéis pasar por, decís el país, que queréis buscar el nicho concreto de mercado y Google os va a poner desde el punto de vista que la búsqueda la hagáis desde un punto muy concreto. Entonces se produce el milagro. Google, desde ese punto concreto, por ejemplo, queréis ver en Inglaterra, en Londres, como buscan determinada palabra, zapatería, por ejemplo, os va a hacer la búsqueda como si estuvierais en Londres, sin tener en cuenta la personalización que hace Google de vuestras búsquedas. Con estas búsquedas lo que vas a ver es no solamente las primeras posiciones en esa búsqueda desde ese lugar, sino también los anuncios que hay. Acto seguido, lo que tienes que hacer es coger las cinco o seis primeras posiciones y los anuncios que haya y revisarlos uno a uno y ver exactamente si tú puedes ofrecer más valor o algo diferente y ver lo que ofrece la competencia para ver si realmente hay hueco. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, aunque parezca mentira, es que si hay anuncios, hay negocio. No te vayas por eso. Porque hay mucha cuota de mercado y que haya uno o dos anuncios no significa que tú no vayas a tener cuota de mercado. Espero que esto te anime para ver un poco no solamente lo que hace la competencia, sino también para si tienes las ganas de arrancar un negocio online en estos primeros pasos en los cuales analizamos la competencia, el sector y cómo está la red, si está saturada o no. Y en definitiva, como decía al principio, si hay negocio. Seguid apuntados en este canal en plandeenfoque.com y ya sabéis que podéis ver estos dos vídeos al final de cada podcast o de cada blog en este canal. Un saludo de Juan Jovengual y hasta la próxima. Chao.